en otro video mas miren cambie para esta pareja para que rasque un rato aqui en el rascadero para que rasque un ratito porque les voy a limpiar les voy a limpiar las jaulas que me hubio hecho el otro dia se las voy a limpiar ya porque no esta muy feo todo esto miren los voy a limpiar todo miren mucho cagadero le voy a quitar ese voy a ver si mejor le pongo un palo un palo como y aqui aqui me quedan alla arriba no se le voy a limpiar a este si voy a limpiar aqui donde acabo de esos pollitos la gallina voy a ver a ver si limpio esta tambien esta no se ve tan sucia pues no se ve tan sucia se ve mas sucia esta voy a limpiar estas dos voy a limpiar estas dos nada mas estas dos como les digo miren como va a quedar porque miren que esta tambien esta un poco sucia voy a ver a ver si le saco todos los sucios yo ahorita les enseño como como va a quedar y bueno amigos finalmente ya termine ya termine de de arreglarles de limpiarles asi quedo miren asi quedo miren asi quedo ya bien limpiacito todo miren quedo bien limpio todo a ver cuanto les dura vamos a limpiar miren asi quedo miren bien limpio miren todo miren bien limpiacito ya ya miren que pasa estos no estos estan limpios estos no los limpie no tengo la gallina y no tengo el gallo este primera vez que estas dando esa jabla con ese gallo casi no se usaba esta esta menos miren esta tiene todo limpio miren esta no se usaba para nada desde que las desde que le eche la desde que las arregle desde que las las hice no se ha usado para nada ni esa ni esa es asi poquito no se usaba estas tres estas si y esta pues no mucho tampoco porque ahi tenia la gallina culeca miren en este bote ahi estaba la gallinita esta culeca unos pollitos miren estos están bien miren el limpieza miren si limpieza esta esta su aguita su aguita esta aguita su limpieza esta esta bien los cinco chinos esta también miren se acuerdan que esto estaba por aquí por afuera miren por aquí por adentro por un tal como un corte y agarré y lo corté mejor se lo puse por se lo puse por adentro miren mejor mejor logró corte y se lo puse por adentro ahí quedó miren también bien limpiecito bien limpiecito arriba también no queda puestos cuando no pero queda bien hoy es el cambio de gallos que así solamente se echan no sé por qué éste ya tiene como 11 huevos ya tienen como 11 huevos y no se quiere echar dice el cambio de gallo a ésta y dice el cambio de gallo a éstas a ver si se echan por una porque ya tienen tambien muchos huevos la gallina le andaba y anda comiendo las plumas a todos y anda comiendo las plumas a todos miren no se va a poner ya se me fue echarse vamos a ver miren y ahí andan a éstos tambien le limpie miren también las noticias la la cenicita ya puso un la copetona ya puso su primer huevo miren tambien le le limpie miren tambien se acuerdan que estaba por afuera tambien se lo clave por adentro miren miren ahí se alcanza a ver el huevito miren es que ahí se alcanza a ver el huevito miren yo le habia hecho uno pero ya ya puso uno de su primer huevito a ver que sale de este parecito dios quiere como les digo siempre amigos esto va a ser todo suscribanse y denle like para mas videos adiós